Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video te presento los mitos y realidades del divorcio en México. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, la separación legal de dos personas quedando así libres para que puedan volver a recer su vida en la forma que más les parezca. Sin embargo, ante la escasa información respecto al tema, mitos se han ido tejiendo en el contexto de este importante tema en nuestra sociedad. Aquí te explicamos los mitos y realidades del divorcio en México. Mito. Se tiene que acreditar una causa de divorcio. La realidad es que a partir de julio del año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el decretar el divorcio a quien lo autorice, aún sin haberse acreditado causar alguna. Mito. Solo te puedes divorciar en el lugar donde te casaste. La realidad es que en reciente jurisprudencia de fecha de enero del 2016, el divorcio encausado no se someterá a las reglas generales, ni tampoco excepciones específicas. En todo caso, se atenderá a las circunstancias del caso en concreto, lo anterior en caso de haber menores, resguardando siempre el interés superior del menor. Mito. Aún cuando pueda hacer mi vida con otra pareja, mi expareja tiene la obligación de darme para mi pensión alimenticia. La realidad es que de acreditarse que quien recibe la pensión alimenticia vive en concubinato con persona distinta al deudor alimentario, quedará actualizada como causa de cesación. Y es que dicho beneficio pervivirá siempre y cuando el cónyuge acreedor no contrajera nupcias y viva honestamente, lo que se interpreta de manera amplia y no limitativa, que la obligación del deudor alimentario se extingue. Mito. Si mi pareja se dedicó a las labores del hogar y no hizo bienes, ella no tiene derecho a reclamarme nada porque todo lo adquirí con mi trabajo. La realidad es que de acuerdo a la jurisprudencia, incluso las parejas que hayan dedicado su tiempo a las labores del hogar tendrán la posibilidad de reclamar hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio y no solo los logrados mientras existió la cohabitación. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, tu abogado virtual, dale like y comparte.